¿Cómo será el balance de gestión que hará usted? Bueno, como es habitual, hacemos una exposición pública que se da casualmente mañana en nuestro teatro municipal donde presento a través de imágenes, de PowerPoint y de otro tipo de informes un balance de lo que ha sido este año 2019 comparado con los años anteriores y comparado con nuestro punto de partida que fue el año 2015, donde los vecinos podrán tomar conocimiento de la evolución en las diferentes áreas a través de un informe general que tiene, digamos, cuatro pilares que son cada una de las cuatro secretarías y bueno, ya lo hacemos por cuarta ocasión consecutiva a mí me gusta hacerlo porque es una forma de transparentar la gestión y que nuestros vecinos conozcan sobre todo los contribuyentes que son los que pagan los impuestos a dónde terminan los recursos, a dónde se destinan los recursos a través de gráficos, a través de relaciones, de porcentuales que tienen que ver con ciertos índices que se construyen para ir dándole seguimiento a las gestiones de las diferentes áreas sobre todo trabajando con la mayor premura posible en un contexto complejo donde creo que el que maneja información puede tomar decisiones en forma anticipada o con mayor celeridad creo que nosotros todo este esquema de trabajo nos ayuda mucho a retroalimentar, a crecer, a ver que trabajando de esta manera profesionalizamos un poquitito lo que es la administración pública y la gestión de gobierno ¿Qué análisis hace de todo lo transitado en este año? Mirá, creo que ha sido un año largo un año largo sobre todo por cómo fue la grilla electoral y el contexto de la realidad sobre todo económica y la crisis social que hicieron que aquellos que estábamos en el gobierno pero al mismo tiempo íbamos por una elección como candidato hayamos tenido cierto tipo de desventaja me parece en un contexto desfavorable no obstante en lo particular tuvimos un muy buen resultado creo que han parado sobre la base de una buena gestión en estos cuatro años creo que nuestra ciudad evolucionó bastante y creo que eso la gente nos lo hizo saber con los resultados electorales más allá de todos los intentos que hayan tenido de sectores de la oposición por intentar polarizar una elección incluso en términos reales porque se dio que bajaron candidatos de un partido contra toda la política y todo para tratar de ir en contra de y no a favor de un proyecto yo creo que eso la gente también hizo una lectura de eso y más allá del crecimiento que hayan tenido desde la oposición nosotros en el oficialismo crecimos mucho más todavía y bueno, sacamos un resultado cerca del 55% de los votos que en Rosa de la Frontera es histórico con casi 8.500 votos haber sido reelecto y bueno, también haber tenido la dicha de que nuestro senador, el senador de nuestro espacio el doctor Javier Mónico haya podido ganar una elección nosotros un poco nos da la oportunidad de que entre todo el equipo ejecutivo más los legisladores podamos trabajar en un proyecto porque conocen desde adentro cuál es la génesis de nuestro proyecto ¿no? 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 ¿no?